Ya, ¿cómo haría esto en el plano? O sea, en que ojebra. Voy a borrar lo anterior o voy a montar el mismo. Nuevamente en el espacio, coloco los puntitos. ¿Cuáles serían los puntos acá? 3, 5, 7. 3, 5, 7. Va a significar los 3, ¿no? Sí, los 3. 6, 4, 2. 3, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20. ¿Cómo haría esto en el espacio? ¿Cuántos puntos acá? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? 6, 4, 2 6, 4, 2 menos 1 0 menos 3 ahí está ahí está ahí están los 3 puntos que yo voy a generar mi plano ¿cómo creen que genero mi plano? acá bueno ahora plano por 3 puntos o plano por el vector entonces pongo ahí, selecciono ese y pincho los 3 puntos ahí está mi plano ¿cierto? ese sería lo bueno ese plano ahora si ustedes ven en este caso la ecuación ¿cuánto es la ecuación? menos 15x más 50 menos 19z igual a 32 lo mismo que nosotros sacamos de antes ¿se acuerdan? sí así que pueden verificarlo también de esa forma está bien el cárcel vamos a recortar ahí ese ¿el verde es lequi o no? sí, el verde es lequi el rojo es lequi el verde es la azul el verde es lequi el verde es lequi el verde es lequi el verde es lequi bien recta recta y plano normal más entonces dice consideré F el espacio una función vectorial y por ejemplo en ese punto de esa función entonces yo puedo definir una recta que es la recta anájica ¿sí? ¿cómo? pero una recta del espacio ¿sí? la experiencia y en el rojo que hacíamos después definíamos una recta normal ¿se acuerdan? sí pero acá me he definido una recta ¿no podemos definir una recta normal? porque serían infinitas rectas no sé si vas a lo ver porque tengo esa recta tengo esa 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 entonces si oculto toda esa recta ¿qué me da? claro ¿sí? por eso es lo que se genera ¿se va a sonar bien el grujito? un plano que es normal ahí está mi curva en mi dedo ¿no es cierto? y en ese punto yo tengo mi plano o sea mi recta de la gente ¿sí? ¿sí? y a esa yo le esto va a quedar atravesado digamos con el plano con la recta de la gente un plano que va a ser ortogonal ¿sí? eso es lo que lo que estoy haciendo ahí ¿sí? no la puedo ilustrar muy bien ahí de ahí la voy a ilustrar bien con este ojo no, no sé no, es que esté la normal ahí ya entonces fíjense en algo la recta que vemos en el espacio se identificaba con un elemento ¿cuál era el elemento? pendiente sí, pero como pendiente ¿qué usamos o no? el vector director ¿sí? entonces yo tenía un vector que le llamó vector director ¿no es cierto? y eso me identifica mi recta ¿sí? y el plano se identifica por un vector que se llama el vector normal ¿y qué pueden ver ahí? el director es normal al plano ¿sí? entonces si yo tengo el director antiguo tengo el vector normal al plano ¿sí? por tanto por tanto si yo quiero sacar la ecuación tangente de eso ¿sí? ¿cómo saca la ecuación tangente de eso? que sea igual P igual a mi vector director ¿no es cierto? ¿sí? ya vámonos al cálculo 2 cuando yo tenía una curva ¿sí? una curva y sacaba la recta tangente ah era la recta tangente la pendiente ¿qué es lo que era? ¿cómo se calculaba la derivada? ¿cómo se calculaba la pendiente? con la derivada con la derivada ¿no es cierto? era la derivada ¿sí? entonces la pendiente era la derivada entonces en este caso la pendiente que es el vector director ¿sí? es la derivada de la función f en el punto ¿sí? en el punto t sub cero ¿sí? entonces ¿cuál será? P por vector director ¿sí? mi vector director acá es nada más que la derivada en el punto t sub cero ¿no es cierto? esa es una función vectorial ¿sí? porque la f es vectorial ¿no es cierto? ¿no es cierto? la derivada del punto t sub cero por t más un punto inicial ¿no es cierto? el punto inicial puede ser ese que está ahí pero ese punto es lo mismo que decir la función evaluada en p sub cero ¿sí? más mi f en p sub cero que sería la función evaluada en p sub cero ¿sí? entonces se viene la misma ecuación que vimos anteriormente y igual al vector director por t más un p sub cero el p sub cero es este que está acá que es como lo estamos asociando a esta función es nada más que la función evaluada en p sub cero ¿sí? bien y el normal ¿lo vas a poner un momento? voy a revertir acá mejor ese es mi vector normal o sea mi plano normal eh pero lógicamente se simboliza con pi mayúscula ¿sí? ¿sí? entonces ¿cómo sería mi la ecuación del plano? ¿cuál sería la ecuación de mi plano normal? ¿se acuerdan? eran p menos p sub cero ¿sí? p pero p sub cero es nada más que f evaluado en p sub cero ¿sí? ¿sí? decíamos que era el punto p a ¿no es cierto? en el arte producto exterior con el normal ¿no es cierto? pero el normal el mismo vector del entorno ¿no es cierto? sí esto también es el normal ¿sí? entonces sería f brima de t y eso igual a cero a cero ¿no? o sea es la misma idea o sea si yo capto como construir una ecuación de la recta y la ecuación de un plano ¿sí? la única diferencia acá que cuando encuentren la recta tangente y el plano normal ¿no es cierto? mi vector director es nada más que la derivada en ese punto ¿sí? ya sabemos derivar funciones vectoriales que se deriva cada una de las componentes siempre que cada una se pueda derivar ¿f de función de t de cero? ¿discúlpame? ¿la f de t cero? ¿está ahí t menos función de t cero? de t cero ¿esa sería la recta? no, este es como el p sub cero p sub cero ese sería el punto acá que estamos analizando p en de su cero ¿saben? tenemos una aplicación directa eso nos ayuda a escuchar incluso a lo máximo mínimo por ejemplo eh dada la curva de F de R de R de R3 que tenía como coseno de t seno de t y t eso sería una espiral o sea después vamos a hacer un dibujito de este ¿qué sería eso? x igual al coseno de t el y igual a seno de t hasta ahí que tenemos una circunferencia ¿no es cierto? ¿sí? y el z es igual a t entonces ¿qué pasa? que va a tener una circunferencia por ejemplo para t igual a cero hasta ahí pero para t igual a uno un poquito más arriba ¿no es cierto? y así suavemente pero como esto va a continuar ¿no es cierto? lo que va a hacer es que como el t va subiendo va a ir subiendo y va formando como un resorte ¿sí? entonces es una espiral ¿ya? eso es lo que se está esa es la gráfica se hace la gráfica de esto sería de una espiral como un resorte ¿ya? ya entonces a esa le van a calcular el vector velocidad que la velocidad nada más que la deriva la función ¿no es cierto? en ese modo ¿sí? la rapidez ¿qué es la rapidez? ¿cuál la podemos calcular? la segunda derivada no esa es la segunda derivada de la aceleración porque la velocidad tiene dirección ¿no es cierto? pero la rapidez no ¿sí? es un número ¿sí? ¿cómo podemos sacar ese número entonces? ¿cuál largo digamos es la velocidad? ¿cómo podemos sacar? si la duración vector ¿cuál largo es? ¿cuál largo es? ¿cuál es la...? ¿no la...? ¿no la...? ¿de cero y uno? ¿gúntimos? ¿a dónde más? Ayúdame